Inter, Inter, va a fanculo, Inter, Inter, va a fanculo. Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy marzo contento y marzo feliz porque ya va quedando muy poquito para el lanzamiento oficial de la próxima segunda equipación de Italia para la próxima Eurocopa. Marzo va a ser un mes espectacular, un mes increíble. Y en marzo va a ser con Italia presente su segunda equipación para la próxima Eurocopa. Una Eurocopa que vendrá a cargar en el lanzamiento, es una Eurocopa que nos va a ver a Italia con una segunda equipación que hoy voy a contemplar como nunca antes lo he hecho. Porque hoy, día 5 de marzo, me he despertado y he encontrado en internet imágenes oficiales y reales de esta próxima segunda equipación de Italia. Y hoy, obviamente, con mucho gusto voy a mostrarlas por gol de Sergio. El caso es que Italia, de cara a la próxima Eurocopa, va a tener, obviamente, una equipación alternativa distinta a esta. A mí esta me gustó bastante y te lo juro, creo que presentaba un diseño inspirado en el baño de mi abuela Toñi. O sea, mi abuela tiene un baño que tiene azulejos como los jarabimus en esa equipación. Porque en esa equipación parece haber un azulejo. Y esto me recuerda al baño de mi abuela. En ella hay un color blanco-grisáceo de forma principal y luego el azul marino está muy presente de forma secundaria. Hay azul marino en el cuello, en las rayas, en las mangas. Y luego, gracias a este color, han puesto ese gráfico que parece tener que ver con el baño de mi abuela. Es una locura de esa equipación, pero lo que no me gusta nada, tío, es ver este escudo presente en ella. Porque Adidas, cuando llegó a Italia, parece ser que obligó a la selección a cambiar de escudo. Porque ese escudo nunca antes se lo he utilizado y se utiliza desde que ha llegado a Italia la marca alemana. Y esta marca es una marca muy importante que a mí, sinceramente, no me gusta ver en Italia. Esa equipación mal no está, pero creo que era mucho mejor esta que Italia utilizó hace tiempo gracias a la marca Puma. Y aunque extraño a esta marca, tengo que asimilar que presente Italia está ligado a la marca Biaz. Y que Italia, dentro de nada, va a cambiar esta equipación y va a lanzar una visitante que, según me comentaron, tendrá color blanco de forma principal y quedará de forma secundaria. Y va a tener detalles muy italianos. En esta hay un gráfico que tiene que ver con el baño de mi abuela. Y luego ya, en la próxima equipación, veremos un detalle italiano de forma secundaria. Porque en la próxima local veremos tres rayas italianas. O sea, pondrán en la próxima local una raya verde, otra raya blanca y luego otra raya roja. Así que esto italiano de la primera se pasará a la segunda equipación de una forma distinta y de una forma alucinante. Porque mirad, chavales, en pantalla esta próxima segunda equipación de Italia. Italia va a cambiar esa actual por esta próxima que a mí, sinceramente, me gusta bastante. O sea, tampoco me parece espectacular, pero sobre todo, lo que sí que tengo en cuenta es que en campo va a irse de locos porque colorida es. Colorida, bastante eso. O sea, mirad cuántos colores. En ella han puesto la bandera italiana. O sea, es una equipación en la que han puesto la bandera así, tal cual. Porque la bandera de Italia tiene color blanco en la zona central y luego en la zona izquierda presenta rojo, mientras que en la zona derecha presenta verde. Pues ahora la equipación hay blanco de forma principal, rojo en la zona izquierda y verde en la zona derecha. Vemos en esta equipación la próxima temática de la marca alemana. Adidas en el próximo año va a hacer equipación con esta temática que a mí, sinceramente, no me gusta nada. Y que aquí se rellena con este color verde y también con este color rojo porque esta temática presenta como granos característicos los detalles de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. Aquí han puesto un cuerno. Aquí han puesto otro cuerno. Y aquí han puesto un lugar muy amplio al igual que han hecho aquí. Y esto es propio de esta nueva temática de la marca alemana. No me gusta, pero rellenarlos así a los detalles es algo que está bastante bien. Porque los detalles están rellenos de este colorido que hace que la equipación en campo pueda verse de una manera espectacular. Me gusta la equipación por ella. Y bueno, primero destaco el cuyo. Porque en el cuello han puesto un estilo pico en esta zona, pero es que luego han puesto la zona trasera color azul y también color blanco. Aquí solamente hay blanco, pero luego atrás hay azul, blanco y azul. Esto está bien. El logotipo de la arcadilla es nuevo en color azulado. Y luego en el escudo han puesto lo que siempre vemos en él. Han puesto Italia, la F, la I, la G y la C. El verde, el blanco y el rojo. Y luego el borde lo han puesto en color azul al igual que las cuatro estrellas. Esto lo han puesto en azul al igual que el logotipo, al igual que el cuello y luego ya lo restante presenta blanco, verde y también rojo. En la zona izquierda, como en la bandera, han puesto todo en color rojo porque la bandera de Italia presenta una zona izquierda con rojo. Así que todo lo que la equipación se presenta en la zona izquierda está con el rojo como color principal. Las tres rayas al completo en la zona izquierda de color rojo. Luego este detalle característico de esta presión metomática con rojo y luego el cuerno con rojo. Y luego en la zona derecha todo lo que en la zona izquierda se pone con color rojo se pone en color verde. Las tres rayas en color verde, este lugar tan amplio en color verde y el cuerno en color verde. Esto está muy guapo, pero luego tío, en la equipación no han puesto gráfico alguno. Es cierto que en esa zona arriba han puesto palitos porque esto tiene que ver con esa temática nueva de la marca alemana. Es la versión AeroReady, la que se aprecia en imagen, la que se aprecia en esta equipación. Y aunque es una versión que no es la gama más alta, presenta palitos. Porque las palitos van a estar presentes en esta próxima segunda Italia y también por ejemplo en la próxima local. Pero claro, lo que no se aprecia en esta imagen ni en esta equipación es la nueva etiqueta de la marca Adidas. Adidas totalmente tiene esta etiqueta, pero de cara a la próxima copa van a cambiarla por esta y la pondrán únicamente en la versión AeroReady. Esta es la AeroReady y por ello en esta equipación no se aprecia esta nueva etiqueta. Pero me encanta ver que la bandera tiene mucho que ver con el diseño de esta equipación porque la bandera se plasma en la equipación poniendo la zona principal en blanco, la zona izquierda con el color rojo y luego la zona derecha con el verde. Esta es la imagen principal, la imagen de delante y luego en la zona trasera se aprecia esto. El cuello con azul, con blanco y con azul. Ponen, al igual que en la primera, el Italia Chamó y luego se ve el verde de la zona derecha y el rojo de la zona izquierda. Mal no está, pero a mi tío no me gusta nada ver este acabado de la equipación porque este acabado es un acabado en estilo circular. La equipación presenta blanco, pero luego aquí presenta como otra tela que hace terminar la zona trasera con un estilo circular. Y esto muy bien no queda. Esta imagen está bien. Ahora vemos esta de un chaval utilizando esta equipación y en campo va a verse de locos. Pero me encantaría tío tener imágenes del pantalón porque el short va a ser muy importante. Realmente el short tendrá, a igual que la equipación, una zona izquierda con color rejo y luego una zona derecha con color verde. Es decir, en el pantalón de la primera equipación veremos una continuación del cuerno de la equipación. Así que a lo mejor el short va a ser blanco y tendrá la zona izquierda con color rejo y luego la zona derecha con verde. Está bien, es colorida, tiene que ver con esa bandera y es esta la próxima equipación alternativa que Italia va a lanzar de cara a la próxima Eurocopa. Lanzamiento inminente, espectacular. Ha sido un placer, gracias por también seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal en Gol de Sergio ya que estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 20.000 personas tío. Estamos muy cerca de ser 20.000, por gol de Sergio, 20.000 personas por el canal. Y luego vamos a estar también muy cerca entre nada de ver el lanzamiento de esta próxima segunda equipación en Italia para la próxima Eurocopa. Opinad, dadle a me gusta, seguidme y hasta la próxima. Con mucha ilusión me despido. Se os quiere mucho. Chao. Chao.